Díselo más, que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Siendo loco en el mundo Desde el segundo en que te conocí Díselo más, que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Siendo loco en el mundo Desde el segundo en que te conocí Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende